Allá por el mes de diciembre del año pasado, hacia fin de año, los medios populares, los medios de comunicación alternativa, comunitaria, popular, nos hicimos presentes en Canal 13. Nos fuimos ahí, una inmensa movilización, estamos viendo ahí algunas imágenes, sin medios comunitarios no hay democracia, eso decíamos, me ven ahí en imagen charlando y discutiendo, y nos fuimos a Canal 13, al estacionamiento que está ahí en Constitución, a la entrada del canal, a reclamar porque no se está cumpliendo con la ley, Cablevisión no cumple con la ley de medios que indica que los canales comunitarios como Urbana TV, Barricada TV, Pares TV, una vez que tienen la licencia y la habilitación técnica definitiva, tienen que ser subidos y retransmitidos por los cable operadores, por Cablevisión, por Telecentro, y esas empresas se niegan a hacerlo, como Cablevisión, depende de una parte del grupo Clarín y demás, nosotros fuimos a reclamar a ese lugar para darle visibilidad al tema. Fuimos con una movilización grande, importante, nos acompañaron las organizaciones sociales, entre ellos estuvo Juan Grabois, un dirigente social que es conocido, tiene mucha prensa y nos era útil que estuviera él ahí respaldándonos para darle visibilidad también al tema. Y a raíz de esa movilización, de ese reclamo que llevamos adelante, cuando ya ingresamos, ingresamos pacíficamente al predio del estacionamiento, a las puertas del Canal 13, y como consecuencia de esa movilización, se labraron contravenciones contra algunos de los que participamos de esa marcha. A partir de ese momento nos dimos a la tarea de investigar qué pasaba con ese predio. ¿Y sabe qué encontramos? Mírelo en nuestros videos. Más información www.sancronometreos.com Más información www.sancronometreos.com Nos lo informa el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. El Estado Nacional nos dice que hoy Clarín está ocupando ilegalmente algo que es público. El grupo Clarín es un ocupa. Mientras la gente se caga de frío en la calle, muere de frío, le hemos regalado como sociedad al grupo Clarín un lugar por el cual no paga el canon. Cuando nosotros en diciembre fuimos a protestar y fuimos a demandar que nos levanten en la grilla del cable, nos encontramos con que nos inician una contravención por protestar en un espacio que con la investigación descubrimos que es un espacio público. La justicia de la ciudad es absolutamente cómplice en el armado de la causa que hizo a partir de una manifestación que no molestó, dañó en absolutamente nada, más que tenía el objetivo de visibilizar una exigencia que se viene haciendo de los medios comunitarios. O se favorece la concentración mediática o no. Esto, digamos, justamente pone blanco sobre negro cuál es el rol que cumplen las grandes corporaciones de medios en este país. Este último informe de los compañeros y compañeras de Barricada TV, que es otro de los canales, un canal hermano, y justamente Natalia fue una de las que quedó imputada en ese hecho. Bueno, el tema es bien clarito. Durante la dictadura militar cívico, militar genocida, se le entregó a Clarín ese predio. ¿Por qué? Bueno, porque era de interés público la comunicación. Planteaba en ese decreto que la comunicación es de interés público, entonces estaba bien entregarle ese predio. Con el correr de los años se le fijó un canon irrisorio, terminó pagando el grupo Clarín por ese estacionamiento gigantesco de los autopistas y estaba pagando 16.500 pesos. En realidad menos pagaba, mucho menos. Se le fija un canon una vez que se vence en el año 2016 el contrato que se iba prorrogando, se le fijó un canon de 16.500 pesos. Se le ve que para el grupo Clarín eso era mucha plata, entonces dejó de pagarlo. Y en el año 2017 se reunió con los funcionarios del gobierno de la ciudad, se reunieron los representantes del grupo Clarín, de Artear, Sociedad Anónima, y firmaron un acta en el cual le devolvían el predio al Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Esos papeles, ustedes los veían recién en imagen, nosotros los tengo en mi poder, naturalmente, desde hace varios meses que venimos estudiando y trabajando esto. El grupo Clarín, Artear, firmó, sus representantes firmaron que devolvían el predio al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El predio que está ubicado ahí en la calle Lima, Lima y San Juan, gigantesco el predio, donde estacionan sus autos los empleados, los directivos de Canal 13, donde guardan los móviles de exteriores. Y si hasta el año 2016 pagaban poca plata, que fue lo que motivó una serie de reclamos y un aumento del canon irrisorio, 16.500 pesos por mes, imagínense ustedes, 16.500 pesos por mes para Canal 13, para Artear, la ciudad anónima, ahí en Lima y San Juan. Bueno, ni siquiera eso querían pagar. Molesto con esa decisión que hicieron, le devolvieron el predio al gobierno de la ciudad, en el año 2017. Ese fue el predio al cual entramos nosotros a protestar. Y por entrar a un predio de la ciudad, que está ocupado ilegalmente por Clarín, por Canal 13, algunos de nuestros compañeros elaboraron un acta contravencional. ¿Se da cuenta usted el delirio y el nivel de impunidad que tiene esta gente? Canal 13 ocupa ilegalmente un terreno gigantesco de la ciudad. La ciudad no cobra nada ni toma ninguna medida para desalojarlos de ahí. Pero claro, eso sí, cuando alguien va a poner una carpa en el obelisco para darle cobijo y darle de comer a la gente en situación de calle, viene la policía de la ciudad y los mata palos. Porque el espacio público no se puede utilizar. El espacio público es público y hay que respetarlo. Casi todos tenemos que respetarlo. Canal 13 no. Canal 13 ocupa ilegalmente un predio de la ciudad y nadie hace nada. Capaz que no estaba al tanto, Rodríguez. Como sabemos que a Diego Fernández está a cargo de la Secretaría de Integración y Hábitat y sabemos que tiene gente mirando el noticiero todos los días a ver qué cosas decimos de ellos. Avísenle a Rodríguez, a Rodríguez Larreta, avísenle que tiene este problemita en la ciudad a ver si puede hacer algo, si se puede construir algo, hacer algo en ese predio que la ciudad dijo en su momento que tenía que ser la utilidad pública. A ver si se puede hacer algo. Capaz se puede construir más paradores, capaz se puede construir un polideportivo, capaz se puede construir vivienda, qué sé yo, algo. Pero sáquenselo a Canal 13 que está ocupándolo ilegalmente. Hagan lo mismo que hacen con la casi totalidad de las personas, de los habitantes de esta ciudad de Buenos Aires.